La Fiscalía General de Guatemala, Telma Aldana, presentó indicios de que el partido político FCN Nación, partido que llevó a Morales al poder, no reportó más de 2 millones de dólares de gastos al Tribunal Supremo Electoral en las elecciones presidenciales del 2015, cuando Morales era su candidato y secretario general. Aldana señaló que el partido, con consentimiento de Morales, pagó a sus representantes en los centros de votación con fondos que no fueron incluidos en sus finanzas regulares, incurriendo en el delito de financiamiento electoral ilícito. En la reunión se acuerda apoyar a FCN Nación, asumiendo el pago de todos los fiscales de mesa. Se apoyaría con fondos y con capacidad logística para trasladar el pago de fiscales en primera y segunda vuelta. La entidad que utilizaría para hacer llegar el pago sería Nova Servicio Sociedad Anónima, una sociedad administrada por la señora Paulina Pais y representada por la señora Olga Méndez López. Por su parte, el comisionado antiimpunidad Iván Velázquez explicó que con la investigación determinaron que tanto los directivos del partido como otras personas utilizaron diversos mecanismos para ocultar al menos 2 millones de dólares. Los pagos fueron realizados directamente por las empresas que ya se mencionaron a los fiscales del partido y esos gastos, pudimos verificarlo absolutamente, no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y esto es justamente lo que constituye, de acuerdo con el artículo 407-N, en su segundo inciso, el financiamiento electoral ilícito por tratarse de aportes anónimos. Esta es la segunda acusación relacionada con la campaña de Morales, luego de que en agosto pasado la Fiscalía y la CICIC pidieron levantar la inmunidad al presidente para investigarlo, por supuestamente haber recibido otros fondos ilegales de campaña. La Fiscalía General indicó que las investigaciones continuarán para determinar si se solicita un nuevo pedido para retirar la inmunidad de Morales, quien ha sido protegido en dos votaciones por sus congresistas aliados para mantener los fueros. En septiembre el presidente guatemalteco intentó expulsar a Iván Velásquez, comisionado de la CICIC, acusándolo de injerencia en asuntos internos.